¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre y una vez más a un nuevo video del canal de JuanchiVox Bienvenidos nuevamente al canal, perdón por estos días de inactividad, he estado ahí probando cosillas en ese tema también un poquito Y estos días no ha habido videos, pero bueno, estamos retomando el contenido A raíz de todo esto he continuado con mi proyecto allá en Twitch, TwitchTV, JuanchiVoxGM, si alguien quiere pasarse por ahí Y también he estado probando esto, particularmente lo que vamos a ver en el video de hoy Que se trata de un bot de voz para la gente del chat Es decir, bueno, será que algunas personas o las que tú configures podrán poder meter mensajes que lea un bot de voz con diferentes voces y demás Que continuación lo vamos a ver y sobre todo de manera gratuita para el creador, no tienes que comprar nada Y está bastante, bastante bien, sobre todo para darle ese plus, ese toque diferente a nuestros streams Y recompensar a las personas que obviamente están ahí, acompañan y obviamente pues deciden apoyar al canal, ¿no? Gente, este es el video de hoy, un bot de voz para YouTube y Twitch No solamente sirve para Twitch, gente, por eso lo habré puesto por ahí en la miniatura o en el título También sirve en YouTube, así que vamos a ver cómo funciona, cómo configurarlo Y más cositas y recomendaciones que tengo que darles acerca de este bot Chicos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno gente, continuando con lo que es el video Vamos a tener que entrar a una página, les voy a dejar el link en la descripción Para que, bueno, pues no lo estén buscando por ahí Es una página que se denomina Speech Chat Así como lo están escuchando Es un cliente basado básicamente para Twitch, YouTube y Mixer Aquí lo pone, por eso lo habré puesto por miniatura No van a decirme luego que no funciona Y esto, porque la plataforma está creada inicialmente para estas tres plataformas Ok, yo particularmente la he probado en Twitch Pero eso no quiere decir que no funcionen los demás Ya que es una página externa a cualquier servicio Lo que sí tendremos que hacer es loggearnos Ok, bueno, primero Primera situación a tomar en cuenta para que esto, pues, funcione muy bien Bien, conectar con Google Drive Tú tienes una cuenta de Google Pues bien, te vas a vincular con ella ¿Por qué? Porque aquí va a guardar en Google, en su base de datos en la nube Lo que viene siendo la configuración Si no te logras loggear O si tu cuenta de Google tiene todo el espacio copado En cuestión de, bueno, de nubes y esto Pues no va a guardar configuración Es muy importante esto Así que yo la daré conectar Me loggearé con mi cuenta Y una vez que yo me loggeé con mi cuenta de Google A mí ya me aparecerá que está configurado para Twitch y demás aquí Pero lo primero que ustedes van a ir a hacer Es irse a plataformas Y en plataformas loggear la que ustedes desean Ok, yo en este caso he loggeado a Twitch Nosotros al activar aquí Lo que viene siendo mi cuenta de Twitch Que, por ejemplo, está saliendo ahí Nos dirá que demos permisos Daremos en autorizar Y simplemente ya tendremos nuestra cuenta linkada Lo mismo Google Drive Tiene que estar activado aquí Para que guarde la configuración Y no tener que estar haciéndola cada vez Ok, bueno Una vez hecho esto chicos Ya tendremos paso a la configuración Vemos aquí cuántas personas están online Aquí veremos quién se conecta En este caso está mi bot Este no sé qué será A lo mejor es de la página Pero bueno 1527 followers en mi canal de Twitch Y pues bien Ahora vamos a irnos a la parte de plataformas SpeedChat Control Panel O panel de control En esta parte de aquí Yo les recomiendo Que, bueno Pues son opciones Que van a criterio de ustedes ¿Sabes? Como un tema a dar Como, bueno Alternar el color En fin Yo particularmente En esta parte No toco absolutamente nada Chicos Nada de nada Ok Vamos a ir a voz Directamente Y aquí vamos a ver Que está activado el speech Que es básicamente el bot Que va a leer nuestro O bueno Los mensajes de algunas personas O las personas que configuremos Aquí podemos pausarlo En caso de que queremos detenerlo Y no cerrar la ventana Por completo Por ejemplo Si queremos grabar alguna partida Bueno Cosas así ¿No? Ahora Algo muy importante chicos En las voces Algunas personas Al abrirlo desde un navegador U otro Por ejemplo Yo no lo estoy abriendo en este momento Desde Google Me van a aparecer solamente Estas dos voces Ahora Voy a proceder a abrirlo desde Google Para que ustedes vean Que el catálogo de voces Se extiende Como ven Me he venido a Google Chrome Y he abierto la misma cuenta Simplemente Me iré a speech chat Control panel Y en voice Si nosotros desplegamos Ya tendremos un montón de voces más En muchísimos más idiomas Con lo que viene siendo El navegador de Google Aquí las adapta De una manera bastante Chévera ¿No? Yo por ejemplo Uso Google español Y nosotros ya tendremos Configurado con que voz queremos ¿No? Ahí tenemos un montón de opciones Ya lo digo Si abren otro navegador Que no sea Google No van a salir Así que Yo les recomiendo Ese navegador Para más opciones Como estas ¿Ok? Vamos a irnos al apartado de chat Y aquí nosotros Vamos a configurar Esta palabra que está aquí Lo que está entre signos de dólar ¿No? Que serían mensaje Y username No lo vamos a tocar para nada Eso es Por ejemplo La persona que manda el mensaje Lo va a leer con este comando Y el mensaje lo va a leer con esto Lo que nosotros podemos cambiar Es Antes de esto Cambiar la palabra Que está aquí en inglés A una en español Por ejemplo Tal persona dice El mensaje que puso Y ya estaría Pues configurado Esa situación ¿No? Yo simplemente Les recomiendo Ponerlo así Porque es como yo lo uso Y bueno Ahí luego en Whisper Esto ya no les recomiendo Tocar absolutamente nada En filtros Si que si Porque por ejemplo A veces la gente abusa De poner Emoticons Entonces yo por ejemplo Yo tengo que No los lea los emoticons Porque empieza a leer Cara sonriente Cara muriéndose de la risa Cara feliz Bueno Hay personas que los spamean Mucho en los mensajes Y pues no es idea De que tú te satures tampoco Entonces aquí por ejemplo Leer símbolos Leer números Leer números en usernames Esto debería quitarlo de hecho Y aquí viene una de las opciones Más importantes del bot Chicos Mucha atención Para que el bot No lea absolutamente Todos los mensajes del chat Y que únicamente lea Los que pongan en comando Y que la gente tampoco quiera Que se esté spameando A cada rato Porque por ejemplo Si estás en una partida El bot se va a escuchar Entonces no es idea De que te satures tampoco Entonces la persona Que quiere utilizar El comando Puedes configurarlo Para ponerlo como En admiración Speak Te recomiendo activarlo Si no está activado esto Si simplemente está en off Cualquier mensaje Se va a leer En lo que viene siendo el chat Entonces yo te recomiendo Ponerlo en speak Para que la gente Use esto Comando speak Espacio Pon el mensaje Y el bot lo lea Esto es muy importante Bueno aquí puedes poner Un filtro de palabras Por ejemplo Para que no lea insultos Una cosa de esas Ya lo dejo a criterio De ustedes Y también No solamente va a leer Lo que la gente Escriba con el comando Sino que también puede Por ejemplo Dar la bienvenida A alguien que pues vino Nuevo Por ejemplo Bienvenido Aquí dice a mi canal Mencionándolo el bot Si alguien te da follow Agradecele por el follow A través del bot de voz Si alguien te hostea También Si alguien se suscribe Lo que viene siendo en youtube O se hace sponsor Pues aquí te lo dirá también Y bueno Cositas como esas Que tú debes de ir tocando En lo que viene siendo Pues tu configuración Una configuración muy importante Y es como lo tengo yo Aquí dependiendo de la plataforma Vamos a ver Quien puede utilizar el bot Y quien no Por ejemplo En mi caso Yo en twitch Utilizo este bot Para o como una De las recompensas De hacerse suscriptor De pago allá Como saben El apoyo en twitch Es a través de suscripciones De pago Los follow son gratuitos Perdón Pero esas suscripciones Si que son de pago Hay mucha gente Que decide apoyarte Y pues esta es una De las recompensas Que tiene mi canal allá Que pueden utilizar Lo que viene siendo El bot de voz Aquí nosotros podemos elegir Un grupo de usuarios Los cuales pueden utilizar Si todos los usuarios Quieren o quieres Que utilicen el bot Pues simplemente Hacen usuarios normales Aquí Y si no Tendrás que marcar La opción Última Que son suscriptores O miembros en youtube Para que puedan tener El bot de voz Aquí como vemos Tenemos la posibilidad De usarlo nosotros Los moderadores Y los suscriptores En twitch O en sponsors En youtube Así que es muy importante Eso Para que ustedes En función de la plataforma Lo activen Chicos Ok Aquí nosotros podemos agregar Algún que otro usuario A través de su nickname Si queremos que se use Por ejemplo Alguien que no es Ni moderador Ni suscriptor Pues pueda usarlo Pues también lo puedes poner aquí Como excepción Y ya estaría ¿No? Ok Listo Esto en cuanto a Lo que es El whilist Ahora ya vamos a proceder A probar el bot En este caso Recuerdan que pusimos El comando speak Este es el chat de twitch Gente Aquí se va a mostrar Todo lo que escribe la gente Y demás Solamente que pues Obviamente no lo tengo aquí Yo configurado Como tal No lo tengo abierto ¿No? Entonces por ejemplo Yo pongo speak Speac Espacio Y pongo Hola Gracias Gracias por darle Like a este video Que te ayudará Mucho Ayudará Mucho Con tu canal Y stream ¿No? Listo Daremos en enter Juanchibox GM Dice Hola Gracias por darle like A este video Que te ayudará mucho Con tu canal Y stream Listo Y así es como funcionará Obviamente El bot de voz En stream Yo lo probé en twitch Funciona muy bien En youtube También funciona Está creado Para estas plataformas En mixer Obviamente también funcionará Así que si ustedes Tienen alguna duda Acerca de esto Les recomiendo probar Las opciones Y demás Es tal cual Como funciona chicos Es muy sencillo Muy fácil Espero que esta explicación Pues haya sido De su agrado Y bueno Pues como lo dice el bot Dejen un buen like En este video Para que yo lo vea Que se note el apoyo En estos videos Que nos enseñan Cositas nuevas Y que complementan Mucho nuestras transmisiones Para poder hacer Cositas interesantes Para nuestra gente Así que chicos Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad Mi disculpo Por los días de inactividad Pero vienen bastante videos Pero vienen bastante videos Pero muy interesantes Chicos Así que Espérenlos Voy a hablar un poquito De gaming De pantallas Voy a hablar un poquito Acerca de De hardware También en los próximos videos He estado estudiándome Esas cositas Y chicos Nada más que decir Síganme en Instagram En Twitter En Facebook Mi canal de Twitch Que también Pues es donde estoy en directo Todos los días Y mi canal de YouTube De gameplay Sobre todo de Warzone Así que pues les dejo El canal por ahí Chicos un abrazo Como siempre Espero que les haya gustado Servido como siempre Lo digo Un abrazo Hasta la próxima Que estén muy bien Chao